Monarcas Morelia sigue sin ganar en casa luego que fue incapaz de mantener la ventaja y se tuvo que conformar con el empate 1-1 ante Cholos, en duelo poco atractivo de la fecha 6 del torneo clausura 2020 de la Liga MX. El venezolano Fernando Aristegueta adelantó a los purépechas al minuto 44, pero el ecuatoriano Brian Angulo logró la paridad por la vía del penal al 76. Con este resultado, Monarcas llegó a 5 unidades, en tanto los fronterizos sumaron 6 puntos. ¡Gracias!